Enfoque en la voz de los que son noticia. En el Estado de México seguimos avanzando. Pasamos a semáforo verde. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y de todos. Pues hoy tenemos una muy buena noticia. Estaríamos pasando a partir de este lunes, de acuerdo a los lineamientos del gobierno de México, a semáforo verde, por lo menos dos semanas, entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación. Esta tercera orla claramente está en descenso. Llevamos 11 semanas consecutivas en descenso sostenido de todos los indicadores de la pandemia y hasta el momento tenemos una reducción general del 78% en la ocupación hospitalaria. En otras palabras, solo el 26% de las camas generales y el 24% de las camas con ventilador permanecen ocupadas. Este será un gobierno austero hacia adentro para ser generoso hacia afuera y darle al pueblo lo que necesita. No puede haber gobiernos ricos y pueblo pobre. Aquí vamos a trabajar de la mano para sacar adelante a nuestro Estado todas y todos. Enfoque Noticias. Claridad en información.